¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Titanfall. Vamos a jugar una partida del último titán en pie, en el mapa Ascenso. Y bueno, vamos a utilizar el cañón de 40 milímetros, que es la que más me mola a mí. Vamos a repartir leña. Vamos a ser estratégicos, porque el otro equipo es potentillo. Vamos a ver. Salimos por aquí a esta gente. Están aquí apelotonados, a ver si los flanqueamos. Hoy han puesto el escudo este. Ah, bueno, nos tenemos donde queremos. Me he quedado sin escudo, tengo que esperar a que se me regenere. Ahí está. Vamos a ver. Estoy un poco frío, estoy un poquito frío. No sé si son pilotos o no. Bueno, da igual. Vale, vamos a ver. Un soldado cutrecillo. Ahí, 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 ahí. Ahí los tengo, ahí los tengo. Los he pillado, los he pillado. Mira, este que no se ha alterado. ¡Toma, viaje! ¡Hostia! ¡Eh, eh! Un poco de cobertura. Venga, con cabeza, con cabeza que nos queda nada. Ahí está, ya tengo el escudo lleno. ¡Oh, lo he pillado! Buena, no lo he matado yo, pero bueno. ¡A puntito! ¡A puntito! Venga, hay un piloto por ahí. ¡Oh! Se han completado cosas. Tecnofogo. No sé. No me da tiempo a leer, señores. Estas cosas... Me las pongan en otro momento. Vamos, vamos. Madre mía, lo he pillado ahí. Tengo activado el... Esto, el refuerzo de los escudos. Madre mía. Madre mía. Ahí te he pillado. ¡Oh, oh! Vale, ronda ganada. Me he cargado el último, al parecer. Vale, bonita ronda. Pues para estar frío, un titán, un piloto, una asistencia. Bueno, venga, vale. Empezamos... Bien, dentro de la media. Vale, vale. Ya me lo sé, lo de último al estar en pie. La verdad es que no sé por qué sale todas las veces. Toda la ronda sale... La modalidad de que juegas y ya lo sé. Aunque me salga la primera, me sobra, ¿no? Digo yo, vamos. Estoy ahora mismo en generación 2. Para el que no lo sepa, que no se ha dado cuenta. Nivel 12, creo. Vamos a ver. Hola. Hola, mira. Ahí están. Vale, se han quedado muy atrás, así que voy a pasar por aquí. Vamos a contenerlos. Para que no nos flanqueen como antes. Han llegado demasiado deprisa. Ahora los tenemos perfectos ahí. Vamos. Vamos. Mierda. Han fallado todos los golpes. Ahí, ahí. Este está medio jodido. Como se sume dos veces. Mira. Me aburro. Le disparo a los espectros. Bueno, vamos a avanzar. Ahora mismo son un titán menos. Hola. Y... ¿Estás jugando a escondirte? Venga, a este sí que le meto. Los tenemos aquí. Estar aquí acorralados. Madre mía. Vale. Vale. Uno. Este sí que le he dado. Y bien dado. Vamos a ver. Vale. Aquí, 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 aquí. Que hay un otro titán. Y a tomar por culo. Perfecto. Joder. Buena ronda. Esta está mejor. Venga. Núcleo de escudos. Activamos. Ahí está. Mira. Este que no se entera. Madre mía. Otro más. Venga. Venga. Nos daban de regalo, tío. Pues nada. Otra ronda ganada. A ver cuántos esta vez. Esta vez unos cuantos más, yo creo, eh. Pues fíjate. Cuatro. Un piloto eliminado. Dos asistencias. Pues fíjate. Venga, va. Tercera ronda. A ver si las hacemos seguiditas. Tiene toda la pinta. Las hemos pillado un poquito del tranquillo. Y están acojonantes. Ahora mismo ya son un titán menos ellos, eh. Se ve que alguien ha dicho. A tomar por culo. Y se ha ido. Evidentemente. Ahí están. Esperando. Vienen aquí los dos. Mala, mala, mala combinación. Me quedo sin escudos. Vamos. Fuera, fuera. Vale. Tranquilidad. Esperamos un momentillo. Ahora están distraídos. Ya. Me ha dado, pero bien, eh. Pero toma. Ahí está la réplica. Voy a encargarme estos. Que no me disparen por sorpresa. Vamos a ver. Hola. Toma. Ahora sí que... Ahora sí. Y se me ha escapado el piloto. Bueno, la asistencia. Está muerto. Eso siempre es bueno. Vamos. Vamos a pillarles ahí por detrás. Mira, la de... Aquí, 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 aquí. Aquí le voy a dar la de... Hostias. Madre mía. Ni lo ha visto. Hostia. Eso tampoco lo había visto yo. Me ha dado ahí de lleno. Pero bueno, vamos bien. Estamos... Haciéndolo bien. Estamos dándole caña. Sin llegar a palmar. Creo que no ha palmado ninguno de nuestros titanes. Así que... Más que perfecto. Ahora tengo ahí el núcleo de escudos activado. ¡Hala, venga! ¡Otro! Queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese titán? Para que está ahí. Este está ya perdidísimo. Está hecho polvo. Nada, nada. Madre mía. Lo han dejado. Bueno. Pues hemos hecho un par de titanes más. No está mal. Para una tercera ronda ya. Aquí liderando la partida. Es un bicho. Es un titán. Nunca mejor dicho, ¿eh? Este tío. Tiene mucha guasa. Pero ¿cómo se va a rendir? Tío, no. Hay que ser honestos con el enemigo. No hay que burlarse de ellos, hombre. Ahora nos hacen una remontada de 4-3. Y nos toca a nosotros meter el ramo entre las piernas. Así que mejor no. Mejor no meterse con el enemigo. Ser prudente. Ser respetuoso. Y cuando ganes, te sentirás. Vamos a ver. No te coño vas titán. No te subas por las paredes. Vale. Y míralo. Quiere pasar directamente. Va con el Strider. Es que no sé muy bien. Ir de avanzadilla con el Strider. No sé yo. No sé yo si es muy buena idea. Es que de avanzadilla significa ir al choque. Y al choque por un Strider. Y al choque por un Strider. Quedan tres titanes. Quedan tres titanes. Les quedan a ellos. Vamos a atacar. Vamos para allá. Solo quedan dos titanes. Pues para mí. Me los quedo de chavales. Mira. Uno. Mira nivel 12. Ahora sí. Era 11 el que tenía. No 12. Que yo también. ¿Qué es eso? Me meto a jugar. Tampoco me miro yo los niveles. ¿Dónde está el otro? Se debe de haber ido. Porque aquí no está. Míralo. 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 No te vas a escapar. Madre mía. Así que corre. Ahí estás. Y de dipón. Venga. Venga. Ahí. Me han fallado todos los tiros. Madre mía. Núcleo de escudos. Vamos. 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 Toma ya. Qué bueno. Pues me acabo de cargar yo los dos últimos. Con ayuda. Claro. Ya estaban tocados todos. Así que. Ocho titanes. Un piloto. Seis asistencias. Joder. Muy buena partida. 4-0. Es que dice. En fin. Yo creo que. No me puedo quejar. Ha sido una partida. Entretenidilla. De estas que te sale todo. El equipo ayuda. Desde luego. Experiencia suficiente como para pasar de nivel 11 a 12. Así que contentísimo. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego.